que los niveles de ocupación en los distintos balnearios del Este son bastante favorables, incluso se están retomando algunos índices correspondientes a la prepandemia. Dependiendo del tipo de turismo que quieran hacer los viajeros, se pueden elegir las playas de Rocha, Maldonado o Canelones, y de acuerdo a una encuesta que realizó la consultora de equipos, Canelones en concreto aparece en primer lugar de preferencias entre aquellos que eligen hacer playa por el día, entre otras particularidades que tiene la costa más cercana a la capital. Así que para profundizar un poco sobre el estado de situación que tiene Canelones en relación al turismo, vamos a recibir ahora a Marcelo Metediera, que es Intendente Interino del Departamento. Bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es la evaluación primaria que podemos hacer del turismo en esta primera semana de temporada fuerte? Bueno, es una muy buena valoración, tenemos el 100% de la capacidad hotelera colmada, en el caso de Canelones hablamos de en torno de 6.000, 6.500 camas, pero también existen otras formas de contratación, de alquiler de casa por aplicaciones, complejos de cabañas que no los tenemos cuantificados, pero hay una muy buena asistencia. Y como bien tú decías, el 58% de las personas eligen Canelones para pasar el día, también el promedio... Casi 6 de cada día se lo vayan. Exacto. Y eso te obliga a pensar en la temporada de otra manera. Una cosa es que vos vengas a pasar 15, 20 días, y otra cosa es que vengas por el día. Si bien dentro de ese 58, perdón, dentro de la general, el promedio de días que una persona se queda en Canelones es de 11 días, pero bueno, es un buen dato y como te decía, estamos conformes, contentos y a la espera, porque siempre pasa esto, la primera quincena es la primera quincena, el foco está puesto en el verano, en la Costa de Oro, hay que ver qué pasa con la segunda quincena, que para eso estamos con algunos preparativos. Vos hablabas de estos 6.000 lugares, de la capacidad hotelera, y que hay gente que tiene otras modalidades de contratación, alquilar las casas, por ejemplo, que no la tienen medidas, pero me imagino que es apabullante la diferencia de que ese es el núcleo principal, en realidad, del turismo allí en el departamento. Sí, exacto. Tenés un montón, bueno, el trabajo con las inmobiliarias, pero también el trabajo con las aplicaciones, vuelvo a insistir, es una modalidad que hay, que vino para quedarse obviamente, y que es muy práctica también y que todo el mundo utiliza. Pero eso a nosotros no complica, no tenés forma de cuantificar, porque no tenés nexo, ¿no? Sí, en algunos casos incluso puede pasar por el costado de la formalidad. Exactamente. Gris, por ser generoso. Exactamente. Pero bueno, con temas, con números concretos, que son los que manejamos, los que tenemos son eso, pero uno va a cualquier balneario y explota. Anoche íbamos a las 8 y media de la noche a Costa Azula, la presentación de Vivi Canelone, y la interbalnearia estaba que explotaba, ¿no? Entonces, digo, ese movimiento también indica lo que está pasando. Y qué proyección hay para las siguientes quincenas o para el maíz de febrero, intentando también tratar de expandir lo que es la temporada y aprovechando esta característica que tiene Canelones, que es que recibe gente durante el día y no necesita grandes desplazamientos para ir a brañar. Exacto. Ahí lo que tenés es un combo de cosas, de servicios, ¿no? Nosotros tenemos 14 paradores que son para la temporada, pero 6 paradores que son permanentes, tenés 81 puestos de guardavidas, con 200 guardavidas, tenés bajadas accesibles, hoteles accesibles, pero después tenés todo una oferta cultural vinculado a lo que presentamos anoche, el Vivi Canelones, que es un combo de cine bajo las estrellas. Ayer se presentaba la película Mateína, que es muy uruguaya, que está muy buena. También como referencia el documental Bosco, que está muy bueno. Pero también... Es hermoso. Es hermoso. Y tenés la Feria del Libro... Esto a lo largo de todas las localidades. Sí, de todo el departamento, pero haciendo foco también en la Costa de Oro. Bien. Feria del Libro, muestras fotográficas, tenemos actividades deportivas, 5 y 10K en San Luis, 4 y 7K en Floresta, travesías a mar abierto, voleibol. Después tenés todo otro aspecto que va vinculado a teatro, bueno, muestras fotográficas, títere, bueno. Y lo fundamental también aprovechar las instancias para presentar y proyectar a los artistas canarios. Se utilizan todas esas ferias, esos lugares para poder mostrar a las distintas expresiones culturales que tiene el departamento. Y esto pretende estar desplegado en lo que son los meses de verano, no solo enero. No, no, no solo enero, digo, va a febrero, inclusive Canelones suena bien. Otro punta que queremos que se va a ejecutar, el 19 va a estar presentándose Matías Valdés con Anita Valiente, el 27 Buitres con Lu Ferreira y DJ Zanatta, va a estar presentándose también Jaime Arroz con Julieta Arrada, van a haber distintos tipos de espectáculos, bueno, Trueno, Peque 77 y Clipper, que va para todos los gustos, y está extendido hasta turismo inclusive. Entonces van a haber durante los dos meses de verano y extendido hasta turismo distintas actividades sumado a lo que te decía, paradores, bajadas accesibles, baños en la playa, eso que se necesita para acompañar esta identidad que tiene Canelones del tipo de movimiento turístico. Esa es la agenda de artistas, es una agenda potente. ¿Cómo? Esto es absolutamente desde el prejuicio, pero mi impresión es Maldonado termina teniendo el balneario estrella, es el que trae a los extranjeros de alto poder adquisitivo. Rocha también, primero por su cercanía con Brasil, pero también por sus características geográficas, termina atrayendo un público extranjero que busca ese tipo de turismo quizás más agreste que el que puede ofrecer Maldonado. Canelones el fuerte está, primero en los propios habitantes de Canelones que tienen muchos en... Yo viví en Ciudad de Canelones y ir a Costa Azula a verañar era como estar en Canelones con playa, porque te cruzabas con la misma barra que tenías en todos lados. Me imagino que eso se replica en otros departamentos y también en otras localidades, pero también un público local. ¿Eso efectivamente es así? ¿Ustedes tienen esa misma impresión o datos al respecto? Sí, tenés distintas situaciones. Por ejemplo, que exista una línea de transporte que te una a las Piedras de la Paz por la 102 a Ciudad de la Costa para la gente de la zona del eje de Ruta 5. Es una llegada directa a Costa de Oro que no se tenía, por ejemplo. Tuvimos también en la pandemia un montón de gente que se fue a vivir de manera permanente a la Costa de Oro, a lo largo de la Costa de Oro y eso también genera otras necesidades de servicio. Pero sí, pasa mucho esto que vos decís. Canelones tiene la particularidad de la cercanía. Yo diría la particularidad de las formas, del entorno. Los bañalos tienen sus particularidades, pero que es muy atractivo. Y después, vuelvo a insistir, nosotros intentamos complementar mucho con servicios para que la gente tenga todo lo que necesita y se sienta lo más cómoda posible. Tenemos también una aplicación, Turismo Canelones, donde vos la podés bajar y ahí también ves los servicios, ves el estado sanitario del agua, ves las cámaras en vivo, bueno, un montón de cosas que complementan a la situación. Y en ese sentido, ya saliendo del turismo y entrando en esto otro que decías, de la gente que efectivamente se está mudando a la costa, es un proceso que viene de larga data, pero que es verdad que la pandemia lo puede haber profundizado. ¿Cómo se para la intendencia en ese aspecto? Para empezar, estas nuevas necesidades que van apareciendo, ¿por dónde van? ¿Y en qué medida se puede hacer frente a ese aluvión de gente que va llegando? Ahí, al anterior, arriba del 85% del turismo que recibe Canelones es turismo interno. Ahí está. Es un número que es gráfico. Tenemos otras posibilidades. Antes de ayer estuvimos recorriendo para mostrar otro tipo de turismo en Canelones. Las Brujas, Paradortaje, Santa Lucía, tenés bodegas para hacer el no turismo, tenés un montón de cosas que complementan esto. Pero bueno, se ha dado un trabajo muy fuerte con los municipios en esos territorios. Se han tenido que resolver servicios como, por ejemplo, núcleos de centros educativos en lo que es San Luis, donde tenés que llevar Liceo, UTU, CAIF. Y ese trabajo que es más de todo el año, obviamente, más departamental. Hay centros de barrio, hay un montón de cosas que permiten a la gente tener los servicios. Y después la propia dinámica del comercio, el supermercado, la carnicería, eso va aumentando. ¿Cuál es la localidad del departamento que recepcionó más gente en este sentido? No, por destrozo Ciudad de la Costa y en perspectiva va a seguir siendo a nivel nacional Ciudad de la Costa la que más recibe, sin duda. Bueno, ahora vamos a meter entonces en otro tema que es de tu incumbencia como es el transporte porque eso está vinculado. Pero bueno, si dejamos Ciudad de la Costa, ¿hay otro ya sea en términos de balneario o como localidad de residencia permanente ahí en la costa, a partir de la Ciudad de la Costa hacia el este que esté creciendo particularmente? Sí, Atlántida es un lugar que ha llevado muchas... Yo quería que el primer pico entre Atlántida y Parque de Plata es un lugar de mucha concentración de gente que pasó a vivir de manera permanente y más hacia el este en menor cantidad pero en mayor edad. También se busca como un poco más natural el lugar para habitar. Esas son las referencias que tenemos. ¿Y coinciden esas localidades con los balnearios que ahora en verano tienen una atracción mayor? Mirá, a lo que nosotros tenemos el territorio con 100% municipalizado, los municipios son muy demandantes y son muy generadores de instancias. Por lo tanto, cada una de estas cosas que te planteaba... Están repartidas. Canelones suena bien, arranca en Costa Azul y termina en Atlántida pasando por Parque de Plata y por Floresta. El viví Canelones arranca en Cuchilla Alta y termina en Ciudad de la Costa. Lo que es la parte de recreadores es en todo el departamento pero también en todo el territorio. Hay un trabajo territorial muy importante. Y a nivel de balnearios estéticamente turísticos ¿está pasando algo distinto en el último tiempo respecto a algún balneario? ¿Algún balneario que haya explotado más? Porque eso también va cambiando un poco en función de las tendencias, en función... Yo creo que estamos recibiendo en este momento una cantidad de turismo como teníamos prepandemia. Todavía sigue estando eso de comparar y de medir con la prepandemia donde ya tuvimos instancias de esta característica donde el 100% de la capacidad hotelera la hemos tenido. Más o menos estamos con las fichas vistas. Ahí Canelones sufrió menos que Maldonado y Rocha por las características que hablábamos del turismo interno. Exacto. Sin duda. Tuvo un bajón. Hubieron algunos hoteles que cerraron y pudieron abrir y otros que no pudieron abrir. Eso pasó, afectó, el turismo estuvo muy afectado. La aplicación del bolsillo fue también pareja, pero en la medida que no tenías que atravesar la dificultad de las fronteras ya de por sí. Exacto. Ni que hablar. Ni que hablar. Al no depender tanto del turismo extranjero para nosotros el impacto fue menor. Eso sin duda. Sin duda también el aumento de la circulación de turistas y de personas dentro del departamento trae aparejado de la mano eventuales eventos de inseguridad o robos que seguramente haya que atender. ¿Tienen previsto un plan estratégico para esta temporada en el sentido de seguridad? Sí. Nosotros en tema de seguridad coordinando con jefatura, en realidad un trabajo de jefatura coordinando con nosotros y nosotros por los temas del tránsito está lo que es Verano Azul y en el caso nuestro tenemos distintas bases de inspectores en el departamento centralizamos mucho en Atlantia y a partir de ahí nos movemos. Tenés que trabajar en los temas de seguridad en los temas cotidianos en que la gente pueda descansar y pueda dormir y no tenga los problemas de los ruidos molestos fundamentalmente de las motos pero después tener los operativos retorno que tenés que trabajar en el caso nuestro en Santa Lucía Canelone en Pando la salida de Atlantia bueno lo que es la intervalía en sí coordinado con Caminera esas cosas son uno va tomando las experiencias de años anteriores va modificando lo que se puede modificar y mantiene lo que salió lo mejor posible entonces con esa referencia se trabaja muy coordinado con Jefatura. ¿Y ya han tenido indicios o señales de que los robos se han incrementado en lo que va del verano? No, yo personalmente no tengo información de situaciones de esa también en los temas vinculados de tránsito bastante tranquilo lamentablemente una persona ahogada en Santa Ana esta semana como dato de referencia pero no en general está tranquilo. Ya que mencionaste el tema... Tranquilo dentro de lo que se puede ¿Cómo están manejando el tema de los guardavidas que siempre genera discusión en torno a por ejemplo el horario que a veces las limitaciones o el trabajo de los guardavidas está concentrado en los horarios en los cuales se recomienda no tomar sol con lo cual o te cuidas la piel o te cuidas del agua. Sí, bueno pero ahí es algo que hemos estado discutiendo estos días aprovechando estas instancias de itinerato de intendente conversando intercambiando se da la situación capaz que 10 y media es muy tarde para bajar a la playa porque ya está llena la playa de gente sin embargo las mayores dificultades vinculadas a los rescates se dan dentro del horario donde la gente no tendría que estar en la playa hay que buscar esos equilibrios pero lo que sí estamos en conversación analizando esto bueno quizás el horario de las 10 de la mañana 6 y media de la tarde de tarde es muy tarde y de mañana es muy tarde habría que quizás empezar un poquito más temprano pero sí la contradicción no está planteada con el tema del sol porque recomendás a la gente que no esté en la playa pero sí está asociada más que nada a los incidentes que se dan en el agua ahí la dificultad en Montevideo queda por fuera pero esto sí pasa en Canelones, Maldonado y Rocha es que para cubrir realmente un espacio amplio que cubra los horarios de sol donde se dan la mayor cantidad de los rescates y los horarios para la gente que quiera bajar una hora responsable desde el punto de vista o más saludable desde el punto de vista del sol es que tienen que poner doble horario de guardavidas y eso genera un costo que las intendencias no están dispuestas o no pueden afrontar sí, en realidad eso es un costo que debería afrontar el gobierno nacional y no las intendencias hablando de cualquier intendencia no solo de la nuestra nosotros a su vez tenemos guardavidas en lo que es el río Santa Lucía en San Ramón en Santa Lucía en Parador Taje o sea también Santa Lucía que es peligrosísimo por ejemplo para bañarse es complejo hay que tener cuidado bueno antes ayer nos explicaban en Santa Lucía mismo que dependiendo del tipo de profundidad bueno un montón de cosas que hay que ser cuidadoso con el agua pero sí la dificultad está lo ideal sería tener un doble horario lo ideal sería que la gente no bajara entre las día y media y las dos de la tarde y las tres de la tarde pero bueno es como estar más y está pensado porque he leído a otros intendentes ir en la misma línea esto debería ser responsabilidad del gobierno nacional sin duda un planteo del congreso de intendentes o de las intendencias que tienen este tipo de servicios para que por lo menos dividir el costo que esto tiene hay un debate que es más complejo a nivel del congreso de intendentes que son los aportes del gobierno nacional a las intendencias en relación al 2.14 de la constitución en relación a lo que el gobierno nacional tiene que destinar de la renta y que realidad tiene cada departamento y ahí incluye el tema de guardavidas un planteo que fue Maldonado en el propio congreso en el cual Maldonado Rocha, Canlones y Colonia deberían tener un tratamiento distinto vinculado al tema de guardavidas pero también deberían en términos económicos y de apoyo y también en otro tipo de situaciones entonces sí es un tema que está arriba de la mesa en términos generales y que el tema de guardavidas está incluido en eso bueno ahí se entrará en otro tema y toda una discusión de cómo se van dando los apoyos hay como unas cuentas complejas de explicar y de entender también a propósito de cómo se distribuye los fondos para cada departamento en función por ejemplo de la cantidad de habitantes que tienen que no necesariamente responden al tipo de necesidades que tiene cada departamento se mide la cantidad de habitantes y la situación socioeconómica del lugar para tener una referencia ahora la constitución lo que dice es que vos destinás un 3,33% de los ingresos de rentas generales por lo tanto a Canelones le toca la misma plata que a Flore que a Montevideo y que a Salto a pesar de las diferencias que se tienen ahí es donde está el debate dado la misma plata real digamos divide entre 19 y se reparte o se hace una ecuación en la cual se calcula es el mismo monto lo que hay que es lo que ha sido debate en este tiempo son las alicuotas que permiten corregir parcialmente el fondo metropolitano que le eliminaron a Montevideo a Canelones era parte de salvar esas diferencias si vos decís lo que te decía recién si no es lo mismo 10 pesos para Canelones por ejemplo Flores tiene un 65% de su presupuesto bancado solo con esa transferencia no es la realidad de Canelones y mucho menos la de Montevideo entonces es complejo pero bastante fácil de entender igual bien a mi me gustaría retomar la propuesta cultural de Canelones y vincularlo con esta situación que se dio en Montevideo un par de semanas atrás cuando el gobierno de Carolina Cosé realizó el festival de Montevideo Late que fue muy cuestionado por el gasto un festival gratuito de música y fue cuestionado por el gasto que implicó no te va a gustar cobró 65 mil dólares la vela puerca 40 mil el cuelgue otros 12 mil artistas internacionales y también de nuestro país ¿cuánto piensa invertir la intendencia de Canelones en Canelones suena bien? bueno no tengo el número exacto obviamente no es mi área les pido disculpas pero lo que no me cabe duda que vos tenés que hacer inversiones de ese tipo si querés tener espectáculos de esta característica lo que no podés dejar afuera que es lo que les planteamos o desde nuestra opinión es no darle espacio a los artistas locales no tenerlos en cuentas también y no mostrarlos me parece a mí que es parte de porque si no cómo llevas adelante las cosas en todo caso el debate debería ser otro y complementarle de alguna manera esa discusión yo me parece que una discusión como esta del transporte que van a tener con Gonzalo que le vas a dar seguramente muy buena información que son discusiones desde mi opinión bastante estériles porque hay que tener en cuenta otras cosas si vos tenés otras cosas resueltas por ahí no me dificulta ¿cómo es internamente el vínculo con la oposición dentro del departamento de Canelones en relación a este tema a lo que se debe invertir en cultura? bueno el relacionamiento con la oposición de Canelones es tan bueno al punto tal de que cuando tuvimos los debates de los fines de comiso la oposición estaba dispuesta a votarlo y desde presidencia y de las cúpulas de los partidos políticos se les dijo que no es tan buena no todos estaban dispuestos a votarlo estaban dispuestos tres, cuatro tres que después terminaron no no a ver recordemos aquello que nos pasaron con los tanques por arriba nos llamaron de secretaría para que no votáramos esa referencia de los tanques es a un edil colorado que tiene la junta departamental y después había del partido nacional si no me equivoco tiene al menos tres corrientes había una que estaba para dar los votos y había dos que estaban para no darlos ahí yo vuelvo a insistir hay que resistir el archivo y hay que mirar las declaraciones de los propios ediles en vivo en la junta cuando decían nosotros estamos dispuestos a votar y nos dijeron que no o cuando llegase un acuerdo con los 30 municipios son de la oposición a construir una propuesta económica para poder ejecutarla entonces quiero decir ¿pero eso es mérito de la oposición o mérito del oficialismo? yo creo que yo creo que es algo razonable que vos tengas diálogo unida y vuelta y puedas construir de manera colectiva es lo que hace el diferencial a nosotros nos pasa en tránsito cuando llevamos las propuestas a la comisión se las llevamos a todos por igual les marcamos esto es lo que queremos sacar esto es lo que queremos poner explicamos porque cuando va a la junta sale por un tubo ni se discute entonces hay una forma de relacionarse y la territorialidad que te da los municipios con el alcalde blanco por ejemplo con la gente es muy fuerte ¿te parece que el gobierno de Carolina Cose tiene una carencia en su capacidad de negociación? son distintas realidades el partido colorado Montevideo votó el fidel camiso para saneamiento parcialmente y en Canelones no lo quisieron acompañar yo creo que son distintas formas porque la realidad es distinta son distintas formas porque la realidad ahí está ni que hablar que digamos las circunstancias pueden ser un poco distintas no tanto en la medida de que parte de lo que se achaca la dificultad del relacionamiento tanto cuando Canelones no pudo aprobar el fideicomiso como cuando le pasó algo similar a Montevideo tienen que ver con la proyección política que tienen sus respectivos intendentes sin duda que a los dos le están dando desde el gobierno con un caño no hay duda que a los dos le están recortando recursos no hay duda que los dos están en campaña que los dos están en campaña no hay duda claramente pero bueno es parte del juego político yo ahora los escuchaba y me salgo de la vaina para hablar de transporte no puedo pero la estructura de costo de transporte es bien compleja pero es bien transparente un edil un legislador que no tenga claridad es que no estudió el tema es que no le importa trabajar en consecuencia o tiene intencionalidad a ver pasó hace poco con el transporte digo en esto de y yo creo que la ignorancia y con respeto y a veces las intencionalidades no nos hacen caminar bien hace 6, 7 meses atrás el presidente sacó un decreto donde eliminaba parte del subsidio para subsidiar el boleto el fideicomiso del boleto tiene un valor fijo y fue una variable la variable la eliminó porque fue un compromiso de campaña con ciertas corporaciones rurales y algunos compromisos políticos antes del 30 el 30 de diciembre tuvo que volver a aplicarlo porque el transporte no sostiene este tipo de chicanas políticas me explico lo que quiero decir es complejo pero es muy transparente entonces bienvenido al debate con el transporte porque nos va a ayudar a clarificar alguna cosa más bueno ya que estamos en tema vos estás de acuerdo con la existencia de este subsidio al boleto sin duda sin duda porque permitió en el año 2006 bajar casi un 30% del valor de boleto pero también digo hay que pensar alternativas a este subsidio porque es cierto que el gasoil carga la producción pero también es cierto que el transporte está tarifado y vos lo podés controlar vos te garantizás que lo que subsidia le llega a la gente en los otros ámbitos no en el momento que se hizo el fideicomiso del boleto la diferencia de consumo de gasoil que había con la nafta era muy grande y por eso hubo necesidad de aplicar el subsidio contra el gasoil capaz que hoy hay que aflojar el gasoil y ponerle las nafta o sea porque la realidad cambió capaz que se acuerdan que se exportaba nafta a 7 pesos a Argentina cuando acá cabería 29 ¿por qué? porque había una sobreproducción bueno capaz que hay que pensar una alternativa distinta que incorpore también lo eléctrico y ve a Gonzalo por allí y me da un poquito de vergüenza hablar bueno de todas formas un tema más vinculado a transporte y movilidad ¿qué pasa y qué alternativas hay? algo que hemos hablado muchas veces en esa afluencia de gente que se va a instalar a Ciudad de la Costa y cómo eso tranca totalmente las arterias que tenemos de llegada a Montevideo o de salida de Montevideo dependiendo de la hora nosotros estamos trabajando en el corredor de Ciudad de la Costa en Llanatacio particularmente para tomar alguna medida concreta sobre dos aspectos uno que hace a qué está pasando en Llanatacio con los vehículos qué cantidad de vehículos hay en qué horarios cómo se mueven y por otro lado estamos trabajando cómo se mueve la gente de Ciudad de la Costa tenemos la impresión que hay mucha gente que vive en Ciudad de la Costa que se maneja en auto y no en ovnius entonces eso hay que atenderlo o hay que tenerlo en cuenta queremos saber cuánto de la gente que se mueve en auto está dispuesta a cederle espacio al transporte público porque cuando hablamos de que si tenés un buen servicio público de transporte entonces yo dejo el auto yo creo que estamos camino a porque también hay propuestas arriba de la mesa por parte de los intendentes del Frente Amplio que el gobierno nacional todavía no ha dado respuesta sobre los corredores metropolitanos concretamente que la respuesta puede ser que no puede ser que sí o puede ser sentémonos a conversar entonces es complejo pero hay que trabajarlo en ese sentido pero pensando en lo que plantea Ana porque digamos si a mí me preguntás o cualquiera le preguntás ¿estás dispuesto a dejar el auto para estar en un vehículo de transporte público que se mueva de manera eficiente? obviamente nunca vas a tener la independencia que tenés con el vehículo propio pero podés tener niveles de tiempos más o menos similares yo sí estoy dispuesto y creo que racionalmente mucha gente estaría dispuesta mucha no pero mucha gente sí estaría es la confianza la confianza de que esto efectivamente se vaya a lograr de que las innovaciones que se vayan poniendo en el transporte efectivamente logren los resultados que en teoría estaríamos dispuestos a acceder parte de lo que queremos consultar es cuánto estás dispuesto vos a aportarle para poder tener ese transporte ágil para poder dejar el auto esto que conversábamos recién pero también hay algo que el intendente Orsi planteó hace poco y que creo que se tomó de mala manera o no se comprendió en cabalidad es ¿qué estamos dispuestos a hacer con el transporte? cuando el intendente planteó tenemos un ámbito político a nivel nacional que es un consorcio metropolitano que no tiene la independencia ni económica ni política tomar decisiones es un problema si vos no lográs acordar con Montevideo Canelo en el San José y el Ministerio ¿qué política de transporte va a tener y ejecutarla? no es posible que yo resuelva por mi lado Montevideo por el otro entonces ahí hay un debe histórico nuestro también ¿pero qué es lo que pasa con ese ámbito entonces? el ámbito es un ámbito de coordinación política y hasta ahí llega y funciona y tiene alguna cosa y lo que le falta es tener más músculo que diga que sea ahí el ámbito nosotros hace poco instalamos una línea nueva XA2 en Ciudad de la Costa desde el Xi'an hasta Zona América pretendíamos que llegara no llega la cortamos en el límite departamental fue una decisión de Canelo y fue una negativa al Ministerio de Transporte y de Obras Públicas con toda validez pero eso es por la independencia de decisión que tenemos cada uno de nosotros si el ámbito tuviera poder de decisión vos votabas ahí resolvías ahí y la línea iba a tener el objetivo que se tenía que tener no sé si me explico la diferencia eso es lo que está faltando pero si es un ámbito de coordinación política no podría haberse resuelto por la vía de la coordinación política pero no hubo posibilidad y como ese ámbito no te permite resolver queda en una coordinación hasta donde exista la voluntad política de resolver como hemos resuelto otras cosas para bien ¿me explico? entonces yo creo que depende mucho de eso a ver si vos hablás del corredor de Ciudad de la Costa ahí actúa Montevideo Canelone y el propio Ministerio entonces tenés que acordar o tener tres situaciones alineadas para que eso se produzca sin embargo si vos tenés un consorcio que tenga la independencia para poder ejecutarlo lo resolvés en ese consorcio y cada uno será a cargo de lo que vota ¿o no? ¿me explico la diferencia? sí, sí, sí creo que es complejo pero creo que lo que quiero decir y si no nos animamos a tomar medidas audaces para que el transporte cambie no va a cambiar porque estamos desde el 90 y pico parche contra parche contra parche ya entrando en temas de campaña electoral claramente el nombre de Orsi es uno de los más fuertes para 2024 aunque todavía no lo hizo oficial bueno elijo que estaba en campaña ya empezó hay sectores que ya lo han promovido a nivel nacional pero no me queda quién está en campaña si Orsi o tú para ser intendente no, no Orsi está en campaña a nivel nacional tenemos esas primeras instancias me consta que otros compañeros y compañeras también sí y si Orsi bueno prácticamente está confirmada su precandidatura pero tú competirías entonces por la intendencia de Canelones yo la verdad con total honestidad uno van pasando cosas se van dando situaciones yo digo que para Canelones no está bueno en la cuestión departamental no en lo nacional estar trabajando para Canelones y pensando en otra cosa mi obligación va a ser si Yamandú toma la decisión y lo avala el Congreso y ser candidato el foco es Canelones vamos a tener muchas dificultades algunos líos internos y muchos que nos van a venir desde afuera porque por baranda le van a pegar al candidato del Frente Amplio entonces el foco mío está puesto ahí ¿cómo? ¿Líos internos? No, siempre la cuestión cuando venía un proceso de negociaciones de acuerdos de candidaturas de conformación de listas se generan cosas en la cotidiana de la política que hay que tener que no puede estar con la cabeza en eso y con la cabeza en la gestión Canelones no se merece estar en esa situación y por ahí estamos trabajando con un programa de gobierno para proponer a la ciudadanía y la gestión que se tenga que hacer en Canelones ahí hay una situación interesante porque vos uno de los escenarios que planteabas es si Orsi está como candidato o como precandidato en campaña hacia la nacional seguramente vengan críticas hacia la administración de Canelones para pegarle por baranda vos ahí vas a ser el intendente interino ahora vos vas a ser el intendente interino y probablemente vos perteneces al partido comunista el partido comunista según se analiza no se sabe bien si va a llevar un candidato propio si va a apoyar a Carolina Cose lo que parece bastante claro es que no va a estar apoyando a Orsi la situación termina siendo un poco compleja porque se le puede estar pegando a Orsi a través de la intendencia de Canelones vos vas a ser el intendente interino y no lo vas a estar apoyando directamente a él que jugador no a ver yo creo que en la política también existe la lealtad y mi responsabilidad puesta por el frente amplio y por mi sector político es hacer la suplencia de Yamandú y a eso me debo por eso digo que el foco tiene que estar en Canelones somos personas y vuelvo a insistir una vez más y creo que hemos demostrado con algunos temas que por ahí no estamos tan de acuerdo y lo hemos salido a defender a capa y espada entonces eso funciona y Canelones para Yamandú en el caso de ser candidato no va a ser un problema por eso digo que pero te interesa la propuesta ¿te gustaría ser intendente de Canelones? más allá de todo se lo dije la otra vez quien juega al fútbol y no quiera jugar en la selección no le corre sangre por las venas pero hay que tener responsabilidad política por eso digo que hay que cuidar Canelones muy bien Marcelo Metediera muchas gracias por esta entrevista gracias a ustedes que pasen bien ahora cuando son